En el marco de la búsqueda de Ada y Ana Azategui, de 68 y 65 años respectivamente, hermanas con domicilio en la zona rural del barrio El Quebracho de Embalse, en carácter de desaparecidas, se continúan con la hipótesis planteadas de investigación con la intervención de la Fiscalía de Instrucción de primer turno de la ciudad de Río Tercero. Se realizaron consultas en distintos geriátricos, asilos, centros asistenciales, nosocomios, del ámbito provincial y de otras provincias del país, así como en estaciones de servicio y otros establecimientos a la vera de la ruta en diferentes destinos. Se continúa con la difusión de la imagen fotográfica y colocación de cartelería. Hasta la fecha no se puede descartar ninguna de las informaciones obtenidas. Se continúa trabajando con personal de la Dirección de la Unidad Regional Departamental, personal de la División de Investigaciones, efectivos de la Comisaría de Embalse, cuerpos especiales enviados por la Jefatura de Policía y también se cuenta con la importante colaboración de bomberos voluntarios de toda la provincia de Córdoba. ¡Gracias!